Muchas gracias a todos estos suscriptores por ser miembros de mi canal. ¡No! 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 ¿Por qué tan rápido? ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡Nara! ¿Destruyelo? ¡No! ¡Yerifuente! Salta, salta. Se murió de pleno. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Ya. Ah, por favor. ¡Pitártelo! ¡Pitártelo! ¡Ey, el que tienes que ser correcto en esta cosa! ¡No! ¡Estoy para! ¡Necesitaría una vainita! ¡Qué bonito! ¡Aaah! 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 ¡No destruyen- ¡No es asco! ¡No! ¡Un bloque! ¡Un bloque! ¡No! 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 ¡No veo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suéltame! 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 ¡Lo tengo en la cara! ¡Suéltame! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!